Debido a las inundaciones que se nos presentaron por las dos bocas que se nos abrieron en la orilla del río San Jorge, pues hicimos el levantamiento de la información, reportamos esa información tanto a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como a la Unidad Departamental. De ello, pues ya hemos recibido parte de esas ayudas y eso, parte de ellas fue entregado en el corregimiento de Nueva Esperanza de acuerdo al censo o a la información que se levantó y que se reportó a la Unidad. Se hizo articulación con el Gobierno Departamental a través de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo y a nivel nacional a través de la Unidad Nacional. Y por intermedio de la Gobernación de Córdoba, se logró unas ayudas humanitarias de emergencia para mitigar un poco la difícil situación que están padeciendo nuestros habitantes en la zona sur. De tal manera que se hizo una entrega humanitaria de emergencia a las familias afectadas, iniciando por el corregimiento Nueva Esperanza. En próximos días, pues estamos esperando más ayudas de parte del Gobierno Nacional para continuar entregando en las diferentes partes como el corregimiento de Cintura, el corregimiento de Puerto Santo, el deseo y el chifal que nos hace falta aún por entregar. Esperamos pues que el Gobierno Nacional nos haga llegar lo más pronto posible esas ayudas para así nosotros llevarlas y entregarlas a todas estas personas que fueron afectadas por la ola invernal que viene azotando al país. En la medida en que nos vayan, la Unidad Nacional vaya haciendo aporte al departamento, el departamento a través de la dirección departamental va siendo entregada a los municipios y esperamos de que dentro de esas ayudas nos tenga en cuenta la familia de Puerto Nuevo para continuar con este proceso de articulación, con el apoyo del gobierno municipal para seguir ayudando a nuestras familias de la zona sur que en este momento están pasando por esta situación bastante difícil. ¡Gracias!